Las subidas de las últimas sesiones en Repsol son muy peligrosas ya que podría estar dando forma a un pullback a la media abandonada de 200 sesiones. Su comportamiento en las próximas jornadas será vital, por lo que vigilaremos dos niveles de precios. Por arriba el nivel clave se encuentra en los 18 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Un cierre por encima de este nivel de precios supondría una bocanada de aire fresco para una continuación de la tendencia del medio y largo plazo. Deberíamos esperar a un cierre por encima de los 19,50 euros, niveles muy alejados por el momento. Por debajo hay que estar muy atentos a la pérdida de los 17,06 euros, primer nivel de soporte. Mucho ojo con el abandono de este primer nivel de demanda ya que nos haría pensar en una vuelta a los mínimos del pasado mes de octubre que presentan los 15,81. Este nivel de precios es clave ya que si al final los abandonas estaríamos ante la confirmación de un cambio de tendencia del medio y largo plazo y una más que probable vuelta al nivel de los 14 euros.